Siempre que le bajas con los hielos en la boca pa' que sientas el frío Quieres desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llega con la máscara como subsidio Ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo, somos al hablarte Dudo que llegue a amarte la bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perro intenso Ella me vio con Skype Y con fe y desde entonces con su parcera le cae Codeine con la spray Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo, se mete los labios y rompe el hielo Mami, que reguero Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se te iba a explotar Y yo te lo detoné Y ahora llego al cielo Cuando le doy los keys Se le quito la hechiz Y le jalo el pelo Así nos vemos el hielo El paro en el depa Color verde la mota Que toda la noche no se bajó de la troca Cuando le abronea se le cae la ropa Así que a la hijita El cacho no la rota En el cielo se le olvidan los modales Es el abdomencito yo seguro y natural Es nada de caserío, flow y valiente